Para racionalizar, una fracción que tiene un solo término en la parte de abajo, se multiplica arriba y abajo por la raíz que esté debajo, o sea, así, por la raíz cuadrada de 7. Primero arriba, como 15 no tiene raíz, entonces directamente no se puede multiplicar, así que por eso se escribe como estaba, debajo. Por eso, acá sí, como hay dos iguales, se coloca una sola vez, pero con exponente 2 porque eran dos iguales. Ahora, siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada y quedaría solamente 7, y 7 por 8, 56. Siempre ver si es que los que están fuera de la raíz se pueden simplificar, en este caso no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 15 solo tiene tercia y quinta, pero el de abajo no, por eso queda ahí. Gracias. Gracias.